¡Wally! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Popcorn Music. Espacio que lleva gracias a Radio Planeta, tu música en inglés. Radio Planeta presenta... Popcorn Music. ¡Luchito! ¿A qué te recuerdan mis trencitas? A la chilindrina. No, no. Si vas a venir con tu chiste de la chilindrina, olvídate, Luchito, porque estás en nada. Ya, está bien, está bien. ¿Qué haces con estas trenzas? Es que me quise caracterizar de muñeca por Annabelle 2, pero como soy una muñeca de Barbie, o sea, no de terror, no me salió. Pero es una choque hoy. Ya, escúchame, Luchito, no, ya. Hablando en serio, Annabelle 2 se estrena este 17 y si viste la primera y te dio miedo, esta comienza, no vas a poder ni dormir. Así que vamos con escenas de la película. ¿Tienes un monstruo? ¿No eres? ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas? Uy, qué miedo esa película, pero la tenemos que ver. Yo te invito al cine. Ay, Luchito, ¿de verdad? Sí, pero tú pagas. Ya, sí, vas a ver a Sergio. ¿Sabes qué? Mejor vamos con los estrenos musicales de esta semana, ya que no sabes quiénes sacaron los videos. ¿Quiénes? A ver, cuéntame. Bueno, primero está Ed Sheehan con el video de este single de Divide, B.B.A. B.A.J., grabado en Ghana. Es sabrabazo. Oye, qué chévere. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es tu metro? Canción que pertenece a este nuevo álbum que todavía no saca, Rainbow. ¿Y el video? ¿A qué no sabes? A ver, cuéntame de qué trata. Y bueno, el video se ambienta con imágenes así de los noventas, que es como que cuando yo nací, tú ya eres cachimbo, ¿no? Ya, vamos a ver las imágenes del video. Luisito, ¿qué viendo los videos? ¿Súper sentimentales? ¿Súper feel? Te llaman el corazón, te llaman el alma. Ya, además aguanta con la reflexión, porque se viene lo que la gente pide. ¿Qué cosa? Los estrenos hot de Planeta. ¿Como yo? Sí, como tú. Y yo los presento. Bueno, dime entonces. Se vienen dos videoclips espectaculares de mis ex flacas, Rihanna y Demi Lovato. Están espectaculares. ¿Y las canciones son? Loyalty de Rihanna con Kendrick Lamar. Y la otra se llama Instruction, es de Demi Lovato con Esteflon Don y Jax Jones. Y los videos están bravazos, así que vamos con escenas de los videos. Escucha Luchito, esa canción y ese video de Demi Lovato, te juro que sí, me provoca poderme hacer aeróbicos. ¿Qué vas a hacer aeróbicos tú? No, mejor dicho, haz un montón de aeróbicos, Jorge. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Hawaii, obviamente el más churro de ese planeta. No, 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 espérate. No los vas a engañar tampoco, ¿no? Como que pobrecitos que vienen engañados. No, no, churro no. O sea, vengo a Popcorn y me falta que respeto así. No metas más flores. Bueno, les cuento que hoy vengo a regalarles algo tremendo. ¿Qué cosa? ¡Pla! ¡Wow! ¡Sí! Dios mío, el CD Divide de Gran es Sheeran. ¿Qué tienes que hacer para ganar? ¡Wow! O sea, el toque, ¿eh? Tres simples pasos. Pasos, escuchen. Primero, tienes que obviamente suscribirte al canal de YouTube de Planeta. Segundo, tienes que compartir el video poniendo el hashtag Popcorn Music de Radio Planeta. Y tercero, tienes que comentar tu canción favorita del disco Divide. Y ya está. Este dijito, pa' ti. Obviamente gracias a mí. No, gracias a Popcorn. No, gracias a Jorge Hawaii. Bueno, listo. Retírate, por favor. No, antes tengo que hacer mi cherry. Ah, por favor, también no se olviden suscribirse al Instagram y al Facebook y al Twitter de Radio Planeta. Así que nos encuentran en todas las redes sociales y ya está. Y obviamente también escuchen Game Over en Radio Planeta de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche, sábados de 3 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 11 de la mañana del mejor programa de tu planeta. Obviamente conmigo, Jorge Aboyo. Y ya bueno, a ver si te puedo decir. Gracias. No, eso es para mí. Gracias por nada, Jorge. Fue un luchito con nosotros de aquí. A dos semanas. Nos vemos. Chao. Y no, todavía no me voy. Gracias a Mario Makeup Blog. Síganla, síganla aquí. Porque me hace un maquillaje súper lindo cada vez que salimos de Popcorn Music. Ahí viene a mitad. El video de Ed Sheeran, sí, de este single de Divide, B.B.A. B.J.A., grabado en Ghana y está bravazo. Baja, ¿de qué trata? Bueno, de Ed Sheeran, pues no. Cristina, fantasma, muchísimas gracias. Este decidido va a ser para ti. ¿Qué tienes que hacer? Tres simples plazos. Plazo. Cuadre, cuadre, cuadre. Cachito. No, no, no. Si vas a hacer un chiste decir ni. A Ц. ¿Qué pasa?